Este viernes 19 de junio, Santander reportó 17 nuevos casos de COVID-19 en los municipios de Barranca Bermeja, Bucaramanga, Florida Blanca, Girón y Piedecuesta. Los pacientes se encuentran en aislamiento preventivo en casa. En el caso de Barranca Bermeja, seis personas fueron reportadas con la enfermedad. Debo informar que en el día de hoy se nos presentan 17 casos nuevos de COVID-19 en Santander, 13 hombres, 3 mujeres y una menor de edad en los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, Girón y Barranca Bermeja. Para un total de 344 casos confirmados de COVID-19 en Santander, de los cuales 248 casos están activos, 86 casos están recuperados y lamentablemente 10 fallecidos. En total son 344 casos en Santander, de los cuales 248 están activos, 86 recuperados y 10 fallecidos. En el departamento actualmente hay 14 municipios en los que el virus está activo. En el departamento actualmente hay 14 municipios en los que el virus está activo.